La unidad fiscalizadora a través de la doctora Giovanni Polanco llegó al bío huerto para comprobar si es que se venían realizando trabajos sin contar con licencia de construcción. La unidad de fiscalización viene a hacer una verificación sobre las normas municipales si se están llevando a cabo el cumplimiento. En este caso se ha advertido ruidos sonidos de una maquinaria pesada, el cual ha sido corroborado a través de estas ranuras de madera que efectivamente al parecer se va a realizar algún trabajo de construcción, edificación, no sabría decirle, pero sí se está haciendo el limpiado del terreno, es lo que se puede observar. La negativa por parte de uno de los trabajadores de la empresa que ocupa el área no permitió comprobar al interior las acciones que se llegó a notar en el acta de constatación. Pero nuestras cámaras sí pudieron comprobar los trabajos iniciados por esta empresa. Lo cierto es que se pudo comprobar que las personas desconocen las funciones de la fiscalizadora municipal. El señor que está encargado ahí le estoy solicitando que me permita hacer las verificaciones como unidad de fiscalización, pero al parecer el señor se ha comunicado con su abogado y no ha permitido el ingreso, obstaculizando la labor de fiscalización. Aparentemente desconoce la labor que cumplen ustedes. Creo que sí, al parecer desconocen las labores que son de fiscalización nada más, para el cumplimiento de las normas municipales o normas de licencia, de edificaciones y cualquier normatividad vigente que tengamos nosotros que hacer cumplir. Se espera que la empresa muestre a través de sus representantes la licencia de construcción para el inicio de esta obra en este sector y que según nuestras fuentes, esta no tendría. Es lo que yo como fiscalización vengo a preguntarle al señor y que presente si de repente tiene sus licencias de edificaciones, su licencia de habilitación urbana, algún tipo de trabajo de edificación que quiera realizar, la presente a fiscalización. Y así nosotros también obviamos el trabajo, pero al parecer el señor no me permite el ingreso y tampoco me dice que si tiene o no las autorizaciones correspondientes. Gracias. 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 Gracias.